¿Cuál es la mejor red de mercadeo para ti? ¿Cuál es la mejor red de mercadeo de la historia? ¿Cuál es la mejor red de mercadeo, la oportunidad multinivel que sea más apropiada para ti? Hey familia, ¿cómo están? Superlex por acá. De nuevo, después de mucho tiempo, les cuento que estaré muy ocupado, pero en modo productivo, y vengo con información espectacular. Abrimos una nueva lista de reproducciones aquí en mi canal de YouTube. Les cuento que vamos a tener mucho contenido de valor referente a una de las industrias más poderosas en la historia. Network Marketing, Mercadeo en Red, Red de Mercadeo, o como quieras llamarlo. Es una industria bien poderosa, pero que de alguna manera ha sido satanizada durante mucho tiempo. De hecho, ya son más de 65 años de historia, de trayectoria, de este modelo de negocio que por hoy hace parte de una línea económica muy fuerte y que en muchos países, afortunadamente, después de la pandemia, ha ayudado a muchas familias a salir adelante. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero antes de llegar o llevar al punto interesante de esta conversación, de esta cápsula informativa, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, toquen la campanita para que ustedes sean los primeros en recibir las notificaciones de nuevo contenido. Si tú, querido amigo, querida amiga, haces Network Marketing, Red de Mercadeo, Mercadeo Multinivel, te invito a que te quedes, a que veas este contenido, a que opines, le des like y lo compartas con tu equipo. Si conoces a alguien que de alguna manera esté involucrado en este modelo de negocios, compártelo esta información. Sé que le va a servir mucho porque probablemente podamos salvar, salvar, literal, una vida como emprendedor. Ahora, llegando y llevando este tema al punto interesante, porque inicié con una pregunta, que es una interrogante que muchos tienen y que, de hecho, muchas personas en mis redes sociales me buscan, me mandan mensajes a preguntarme, a consultar, a pedir información y asesoría con respecto a este modelo de negocio. Queridos amigos, antes de darles a ustedes la mejor oportunidad de Mercadeo en Red, esa que probablemente te haga millonario, esa que probablemente te lleve a la libertad financiera, quiero aclararte algo. No es un modelo de negocio fácil. Hay que trabajar. Hay que desarrollar habilidades de trabajo en equipo, de desarrollo personal, mentalidad ganadora y, obviamente, empezar a eliminar tus creencias negativas que, normalmente, la educación o tu entorno te ha entregado a ti. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hay que tomar acción, que es lo más importante. No es una industria que te va a llevar de la noche a la mañana a ser rico, a ser multimillonario, a tener libertad financiera, ni de tiempo ni de movimiento. Esto se puede lograr. De hecho, tengo muchos amigos clientes que lograron en 5, 3, 4 años, 10 años su libertad financiera y que hoy por hoy viven 100% de este modelo de negocio. Pero, Lex, ¿cómo puedo yo detectar, perdón, una genuina oportunidad que probablemente sea la mejor? Eso es una falacia, mi querido amigo, mi querida amiga. No existe la red de mercadeo perfecta, no existe la red de mercadeo multinivel, la empresa de network marketing perfecta para ti. La única variable eres tú. De alguna manera u otra, les contaba a muchos amigos que inclusive son clientes míos, han logrado ser libres financieramente en su empresa de mercadeo en red. Pero esto les ha costado. Han pagado el precio. Son los primeros que se levantan y son los últimos que se acuestan. Tienen equipos conformados en muchos lugares, probablemente de su país o de Latinoamérica o inclusive del planeta. Pero para llegar a este nivel de ingresos y este nivel de liderazgo, probablemente tuvieron que pagar el precio y muy caro. Y ese precio es desarrollar habilidades, formarte en liderazgo, empezar a desarrollar tu mentalidad, tomar acción, dejar de procrastinar y dejar de meterte pendejadas a la cabeza. O sea, no existe una oportunidad perfecta. No existe. De hecho, yo desde mi punto de vista, considero que el perfecto tiene que ser uno. Uno mismo como emprendedor tiene que ejecutar, tomar acción masiva, de forma explosiva y exponencial para lograr tener resultados. Ahora, Alex, pero probablemente existan algunas empresas que pueden llegar a ser mucho mejores que otras. Probablemente. Pero este no es el tema de este tutorial, de este video, de esta pequeña cápsula, porque ya entraremos en discusión en otras oportunidades. Mis recomendaciones en este momento es, número uno, número uno, infórmate. Infórmate. No desde el punto de vista amigo. Si tu amigo te invita a una oportunidad de mercado en red, probablemente es buena. Es muy probable que sea buena. Pero ¿cuántos modelos de negocio han sido totalmente esquemas fraudulentos e inclusive tu amigo ha caído, tu familiar ha caído? Entonces, yo pienso que informarse no solamente es pretender creer única y exclusivamente en la opinión de tu amigo aquel que hace red de mercadeo y que ya se ganó 10 millones de pesos o 5 mil dólares, 3 mil dólares. No. Estos son ingresos que de alguna manera son la puntica del iceberg, porque es un modelo de negocio, una industria bastante poderosísima que se puede lograr muchísimo, muchísimo dinero, tanto que es imaginable, inimaginable para ti. Es más, si te diera cifras, no me creerías, pero es impresionante. Ahora, si me asesoro, ¿con quién me debo de asesorar, Alex? Yo les recomiendo una página, bueno, si estás en tu país, investiga la legalidad de la empresa, la transparencia de la empresa, si tiene sedes principales, si tiene sedes físicas, donde tú puedas obviamente conocer la empresa, conocer su estructura, conocer su visión de expansión, conocer de alguna manera su inversión estructural dentro del país, al cual va a empezar a desarrollar su operatividad. Obvio, muchos dirán, los haters, Lex, pero es que estamos en el mundo digital y mi empresa no necesita sede física. Campeón, me da mucha pena decirte lo que es muy probable que sí lo necesites, porque si vas a operar dentro del mercado, necesitas obviamente una sede física, un representante legal y ante todo, la legalidad y transparencia de una empresa legalmente constituida que opere en tu país. ¿Sí? Ahora, hay otra entidad, aparte de la Cámara de Comercio, aparte de las superintendencias de tu país, que se enfoquen y se encarguen en evaluar y diagnosticar qué oportunidad es legal y cuál no, es importante entender que existen otras entidades a nivel global, como la DSA, la Direct Selling Association, que es la dirección, la Asociación de Venta Directa, que está en Estados Unidos, también evalúa, controla, audita y monitorea las oportunidades legítimas. Otra entidad es la FTC, la Federal Trade Commission, que es una entidad que de alguna manera regula, audita al consumidor, que todo lo que el consumidor consuma y que también inicie como modelo de negocio sea totalmente rentable, real y que sea una oportunidad legítima y mucho más en este boom de las Network Marketing. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, también te recomiendo muy, muy enormemente que investigues por tu cuenta, no investigues en portales que venden humo, en la web, porque muchas páginas y blogs son pagadas inclusive por expertos en Network Marketing para que hablen bien de su red de mercado que probablemente no es tan legal como lo creamos. Entonces, siempre recomiendo asesorarte, informarte por los que deben ser. Número dos, número dos, me encanta esta parte, deja de ser tan precoz financieramente, normalmente las oportunidades reales, poderosas, no están a la vuelta de la esquina, ¿sí? Hay que buscarlas y de alguna manera en esa búsqueda nos vamos a encontrar con un montón de información y desinformación impresionante. Entonces, no seas tan precoz, si de alguna manera las estafas y los esquemas fraudulentos se alimentan de personas como nosotros, pues como precoces financieramente, deja de serlo. Yo en algún momento fui y empecé a desarrollar una habilidad que me permite con mi olfato empezar a olfatear, identificar oportunidades genuinas. Entonces, deja de buscar dinero fácil, dinero poderoso se construye y no se construye de la noche a la mañana, se construye paso a paso y es escalable, ¿ok? Y número tres, deje de estar pensando en pendejadas, maduren. Hoy en día las oportunidades reales, reales y consistentes normalmente no cambian de nombre. Las oportunidades legítimas de mercadeo en red normalmente tienen nombre consolidado y son empresas multinacionales, transnacionales que hoy por hoy siguen vigentes con el nombre y razón social que empezaron. Entonces, cuando mi empresa cambie de nombre, preocúpate, preocúpate porque de alguna manera u otra has intervenido, te has incursionado y has tomado la decisión de iniciar una oportunidad de mercado en red es una oportunidad que no es tan real ni tangible que digamos. En este orden de ideas, yo creo que estas tres son razones fundamentales para identificar una genuina oportunidad. Pero este video, no se llama así, este video es cuál es la mejor red de mercadeo que existe, cuál es la mejor oportunidad para ti para convertirte en el próximo millonario, en el próximo libre financieramente. No existe. No existe. Todas son buenas, desde que sean legales, transparentes, desde que operen con toda la parte jurídica, legal, desde que tengan todas las variables antes mencionadas y que estas entidades que acabo de nombrar te digan a ti cuáles son esos parámetros que debes de tener en cuenta para identificar una genuina oportunidad, ya has logrado el primer punto y es evaluar si esa oportunidad realmente es real y puedo incursionar en él y puedo crear un legado allí para mí, para mi familia y para tus afiliados porque esos son quizás los más importantes. Teniendo en cuenta esto, yo considero que pueden haber muchas razones más, pero en otros videos, en otras cápsulas sobre Network Marketing vamos a exponer este tipo de detalles tan profundos y un poco más generales. ¿Ok? Ahora muchachos, la variable eres tú. Eres tú. Así que a estallarla, si estás en una oportunidad en red real, que sea legal, vamos a estallarla, vamos a darle fuertemente porque es un modelo de negocio que vale la pena darle con todo para el legado de tus hijos y de tu familia. Chicos, mi nombre es Superlegs y los invito una vez más a que se suscriban, den like, hagan un comentario, vamos a entrar en debate. Me encantan los debates positivos. Dios los bendiga, éxitos para todos y check it out.